Las campañas promovidas desde las empresas públicas del municipio en el marco del programa departamental Basura Cero han generado excelentes resultados, tanto así que se han minimizado los residuos sólidos inservibles y se han optimizado aquellos que se pueden reutilizar. Eso ha dado pie para que se premie a aquellos que hacen una oportuna separación. Mi nombre es Jimena y hoy venimos visitando casa a casa a los usuarios que separan adecuadamente los residuos sólidos en la fuente. Entonces como incentivo les venimos entregando una bolsita de abono orgánico. Esa bolsita sale de los residuos orgánicos que ustedes separan, luego se procesan y ese es el resultado final. Bueno, cuéntenme usted, ¿qué opina de esta campaña? No, muy chévere que reciclemos en el municipio. Así aprendemos a tener más cultura, más, ¿no? Bueno, ¿y qué va a hacer ahora con ese abono orgánico? Echarle la penca y las matas. ¿Por qué le hacen hoy entrega? ¿Por qué le dijeron que le hacen entrega hoy de ese abono? ¿Qué? ¿Por qué era muy juiciosa? No sé, ustedes, en cuestión de separar las basuras. Esa es la muestra del abono orgánico, se están sacando a los muchachos de la compostera. La idea es que sigas en juiciosito, separando bien las basuras. Además de esta iniciativa también se vienen generando otras acciones que eviten mayor contaminación al medio ambiente, como es el caso de la disposición final de aceites y baterías. Otra informacita que tengo que decirles es que si quieres puedes llevar el aceite usado quemado a la planta de compostaje. Allá hay un operario que lo está recibiendo de lunes a viernes, de 7 a 4 de la tarde. Y las pilas del control del televisor, del radio y las baterías de los celulares las puedes llevar a la empresa. Allá hay como un contenedorcito donde se están echando. Propuestas valiosas que generan educación ambiental, mejores alternativas para fomentar las acciones que tienen relación con el cambio climático y que además posibilitan que el ciudadano tenga mayor sentido de pertenencia por su entorno.